Para finalizar el curso, os presentamos este último módulo que no os plantea un reto en concreto, sino que se centra en una nueva manera de ver la información. El último módulo se titula Mirando al futuro y su objetivo es de presentar un nuevo paradigma para la información que puede resultar muy prometedor. De la misma manera que tenemos el metro para la distancia o el kilógramo para la masa, tenemos el bit para la información. El bit, la unidad de información, toma dos valores posibles, cero o uno. Y así, usando cadenas de bits, somos capaces de enviar mensajes, imágenes, sonidos, vídeos a través de grandes distancias e incluso al espacio exterior. A pesar de que hemos logrado grandes cosas con bits, se piensa que, al menos en teoría, podemos lograr más con una nueva unidad de información, el qubit. Esta nueva, o más general para ser más preciso, unidad de información viene del mundo de la mecánica cuántica y queda lejos del aspecto introductorio de este curso. Nosotros no nos preocuparemos del aspecto físico de los qubits y los definiremos como elementos abstractos de un conjunto. Para ello, vamos a hacer un repaso a fondo de los números complejos, con definición, estructura, propiedades y demás. Y, por otro lado, vamos a considerar los espacios vectoriales complejos, introduciendo la operación de producto interior, una operación similar al producto escalar en el caso real. Y también veremos las matrices unitarias, una familia particular de matrices con coeficientes en C. A estas alturas del curso, ya sabéis que podéis plantear vuestras dudas al foro. En particular, en la carpeta Construyendo la lista MOOC, os animamos a incluir propuestas de ejercicios con sus soluciones. Recordad que los más populares se incluirán en la próxima edición del curso. Y, finalmente, en el apartado Preguntas y Respuestas, os recordamos que podéis plantear vuestras dudas y al final de la semana daremos respuestas a las preguntas más votadas.